Guarapo fue rescatado de las calles de Miami hace siete años y este será su séptimo día de acción de gracias con su mamá adoptiva, la veterinaria Mía Sánchez. La pregunta más común que nos hacen los dueños, ¿puedo darle comida de mi mesa el día de acción de gracias? Y la contestación clásica es no, pero realmente todo el mundo le da un poco de algo. Y por eso es que los días que siguen después del día de acción de gracias, los veterinarios estamos viendo perros con vómitos, diarrea, pancreatitis, todo tipo de problemas. Entonces, ¿qué tanto podemos darle a nuestras mascotas sin que les haga daño? Sí puedes darle comida si quieres y si tu perro, número uno, no tiene problemas gastrointestinales, o sea, un estómago muy delicado y no tiene alergias a la comida o intolerancia a la comida. Y depende del tipo de comida, los ingredientes y la cantidad. Ok, lo primero que creo que todos comemos es el pavo, ¿sí o no? Pavo sí, sin la piel y sin condimento. ¿El relleno? Relleno no, salto en calorías, salto en especies. Puré de patata. La papa le puedes dar hervida sin la piel, en teoría el puré está bien, pero si le has puesto mucha mantequilla y le has puesto mucha sal, no. ¿Qué tal las salsas? Que también lo sabemos que es un poquito común en este día. Las salsas es un bien no, un no, bien grande. ¿El maíz sí o no? El maíz se le puede dar en poquita cantidad, el problema con el maíz es de nuevo, es los condimentos que le ponemos. Si es el maíz, sin más nada, dale un poquitito, podría dar. El guiso de judías verdes. Cuando lo estás cocinando, se para un poquitito y se las puedes dar crudas o se las puedes dar hervidas, pero no así, con un guiso, porque de repente les gusta más, pero es que es difícil digerirlo para ellos. ¿Pastel de calabaza y el pastel de nuez? No. Ninguno. No al postre. Y ojo, no se trata solamente de cuidar lo que le damos a nuestras mascotas conscientemente. Así que la basura hay que taparla porque no solo tiene esos ingredientes que no nos comemos, sino también tiene envolturas, papel de aluminio y otras cosas que van a causar un bloqueo del intestino. Ahí lo tenemos. La doctora Sánchez recomienda pensar en nuestros animalitos como si fueran niños pequeños. La idea es mantener fuera de su alcance cualquier tipo de peligro. Y más allá de la comida, estamos hablando de hasta las decoraciones, velas y flores como los lirios que pueden ser tóxicas para ellos, Nicole.